Si estás cansado o cansada de buscar dibujitos cuando necesitas un acorde que no conoces, llegaste al video correcto. Hoy te enseñaré a construir cualquier acorde en la guitarra partiendo desde el cifrado, para que tengas mayor flexibilidad e independencia a la hora de abordar acordes que aún no conoces bien. Sabemos que la guitarra es un instrumento complicado y que las notas no se ven tan claramente como en el piano, donde un mi siempre va a ser un mi. Aquí es un poquito más críptica la cosa y por eso es que tenemos que tener cuidado y por eso nos sirven tanto las figuras. Pero no nos podemos quedar en eso y tenemos que aprender a deducir y a entender bien dónde está puesto cada elemento del acorde, para que realmente tengamos dominio sobre lo que estamos haciendo. Entonces, en este video vamos a condensar los puntos claves que necesitas para poder construir cualquier acorde desde este hermoso instrumento. Estás en el canal de creciente.net, donde todos los martes y todos los jueves lanzamos videos con recursos para crear más y mejor música. Si aún no conoces el proyecto, visita creciente.net, nuestra página web, para saber más acerca de lo que hacemos y cómo podemos ayudarte. Y para quienes ya siguen el canal, les cuento que ya están terminando mis vacaciones acá. Este video lo van a ver cuando yo ya esté de vuelta en casa, pero estoy aquí en casa de mis papás, por eso es un fondo un poquito distinto. Así que bueno, hay que ponerle pila y arrancar con este mes de los acordes, que he bautizado todo esto como los mil y un acordes. Vamos a hablar de voicing, vamos a hablar de las inversiones, vamos a hablar de acordes extendidos, así que se viene muy cargadito. Vamos a lo que nos convoca. Lo primero que tienes que saber para construir un acorde es tener muy clara la intervalica. Si es que no sabes qué es un intervalo musical, entonces es mejor ni veas este video y mírate mejor este. Entonces necesitamos tener claro cómo se ve el dibujo de cada intervalo en el instrumento. ¿Cómo sería eso? Supongamos que este es un re. Bien, sabemos que este es una nota re, quinta cuerda, quinto espacio. Yo tengo que entender que esta figura, en este set de cuerdas, siempre va a ser una quinta. Perfecto, eso la mayoría lo sabe. Pero también es bueno que sepas que esta misma quinta puede aparecer una octava arriba y que esto también va a ser una quinta. Si es que arranco desde un la, tengo la y mi, su quinta, y tengo la y mi, la quinta una octava arriba. Bien, ahora, esta quinta también puede aparecer aquí. En vez de aparecer entre la cuerda cinco y seis, aparecer entre la cuerda cuatro y seis. Bien, en el espacio dos de la cuerda cuatro. Entonces esto también es una quinta y en el caso del re, esta quinta también puede aparecer acá. Bueno, y también tengo la octava, ¿cierto? Eso me lo tengo que saber. Y esa octava también aparece acá. Entonces es importante, aunque ahí está levemente desafinada, pero aparece la octava. Esta misma octava acá aparece acá. Entonces es importante tener la interválica muy clara, principalmente quintas y octavas. Porque después yo digo, bueno, si esto es una quinta y yo necesito una sexta menor, sería así. Y una sexta mayor sería así. Y como me queda medio incómodo, digo, bueno, pero yo tenía la quinta acá también. Entonces mi sexta mayor me queda acá. Oh, bueno, perfecto. Y después, supongamos que tenía un la y me piden una séptima mayor. Yo sé que la séptima mayor está a medio tono por debajo de la octava. Entonces tengo mi octava, bajo medio tono, y ahí tengo mi séptima mayor. O tengo mi octava, hacia atrás, y ahí puedo tener mi séptima mayor. Que me puede servir en algún momento eso. Entonces, primer paso es tener clara la interválica en tu instrumento. Y este es un estudio que no te va a tomar más de un mes. Entonces, tienes que usar una tablita, que te voy a dejar por aquí abajo en los enlaces de los comentarios. Y que probablemente la voy a poner acá en el video también. Que te va a servir, a veces le llaman cartas de acordes, pero en realidad es entender bien la interválica en el instrumento, los dibujos de la interválica. Y te enojo con que entre las cuerdas más agudas, cuando aparece el sí, como está afinado distinto. La quinta ahora es distinta, y eso me va a complicar un poquito. La octava también es distinta. Hay que aprender todo eso. Especialmente, quintas, octavas, y después las terceras. Entonces, por ejemplo, re y fa sostenido, tercera, mayor. Pero esa tercera mayor también puede parecer así. Como una décima, o sea, abierta una octava. Entonces, si yo sé que acá tenía mi quinta, ¿bien? De re, que sería la. Y acá tengo mi tercera mayor, una octava arriba. Entonces tengo re, la quinta, la, y la tercera mayor, fa sostenido. Y ya tengo una triada de re mayor. Y también sé que eso lo puedo tocar así. Porque recién aprendí que esos mismos intervalos también los podía ver desde ese otro punto de vista. Esta es la base del trabajo que vamos a hacer hoy. Lógicamente, el segundo paso sería entender bien el cifrado. ¿Qué es lo que me quiere decir ese símbolo? Porque si no se leen los símbolos, tampoco voy a poder armar el acorde. Por más que yo sepa la intervalica, no sé qué intervalos tiene. Entonces, muy a grosso modo, arrancamos con solamente el cifrado americano, digamos, de la nota, me implica un acorde mayor. Siempre se usa cifrado americano para los acordes, al menos en música moderna. Entonces, esto es un acorde mayor, ¿bien? Si es que yo, eso no le den bola. Porque, en realidad, de hecho, si es que lo muevo, me lo va a poner en una posición que sí se pueda tocar. Ahora, si es que esto lleva una m chiquita, ¿bien? O un menos, ambos son equivalentes, sería una tríada menor. Entonces, si este tenía fundamental tercera mayor y quinta, este tiene fundamental tercera menor y quinta. Esto ya lo deberías saber. Si es que no lo sabes bien, bueno, tienes que estudiar la teoría musical básica. En creciente.net hay un libro que te puede ayudar para eso. Porque si no, no tiene sentido que haga un estudio más avanzado si no sabes construir tríadas, ¿bien? Después, entre las importantes, tiene la tríada disminuida, que también le llaman de esta manera como así, ¿bien? Yo no soy muy partidario de esa nomenclatura porque lleva confusiones y tendría quinta disminuida, ¿bien? Hasta ahí, esto todo deberías saberlo. Después se pone interesante porque un re 7 implica que tiene séptima menor. Y esto es importante en el cifrado, porque acá se pone complejo. Esto es fácil. Si no lleva nada mayor, si lleva la m o un menos menor, si lleva bemol 5 o lleva puntito, es tríada disminuida. O sea, tercera menor y quinta disminuida. Cuando ya llevan séptima, el 7 siempre, 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 implica una séptima menor. ¿A qué voy con eso? Bueno, el 2 es una séptima menor a partir de re, ¿cierto? Eso es lo que tendrías que tener claro de intervalica. Pese a que esto no se pueda tocar, eso da lo mismo porque estamos hablando como de dónde sale esto. Si es que yo tengo re menor 7, también esa séptima es menor. Solo que el m es del acorde. Entonces sería un acorde menor con séptima menor. En cambio, si yo tengo re más 7, ese maj hace referencia a la séptima. ¿Bien? Ah, bien ahí. Entonces si tengo re menor, pero más 7, que se pone entre paréntesis por una cosa de comodidad de lectura, entonces un re menor con séptima mayor. Ah, bien ahí. Después, si es que yo a este le agrego séptima, me queda un famoso semidisminuido. Y como el 7 me implica séptima menor, es una séptima menor, un do natural. Después, si este es un disminuido completo con do bemol, que sería como sin natural, ese se cifra como disminuido 7, o simplemente disminuido, o dim también. Así. Todos son válidos. Yo no uso el puntito en la tríada justamente por esto, porque hay gente que cifra esto así nomás. Y después ya más rebuscadas son las tríadas aumentadas, que yo prefiero en vez de usar, hay gente que usa así, aún, yo prefiero poner sostenido 5, lo encuentro más claro. Y así también me queda para después cuando haga el 7 con sostenido 5, va a ser la séptima menor, porque el 7 siempre significa séptima menor. Y cuando haga más 7 con sostenido 5, me va a quedar con séptima mayor. Entonces queda bastante consistente el cifrado. Bien ahí. Ahora, si es que tengo extensiones, o cosas raras, bueno, esto es un ultra resumen del cifrado, porque vamos a tener una clase solo de cifrado después. Cuando yo uso add 9, estoy añadiendo una novena, pero a la tríada. Bien. Que puede ir ahí, puede ir acá, eso lo vamos a ver en la clase de disposición. Cuando uso 6, re 6, sería un re mayor con una sexta añadida. Bien. Si es que ya pongo, por ejemplo, re 9, eso sería equivalente a decir re 7 con novena. Bien, entonces sería re 7 con novena. ¿Vale? Y es distinto del add, porque el add es una tríada. Este implica el 7. Asimismo, si pongo re 13, implica un re 7 con novena y trecena. Tal vez novena. ¿Ok? Y eso podría ir así, o podría ir dispuesto de otra manera, etc. Como para que entiendan bien las diferencias. En cambio, re más 9 tendría un re más 7, pero con novena. ¿Vale? Que es lo mismo acá. Y el más 13 sería lo mismo. En el caso de que sucede oncena sostenida, se suele poner entre paréntesis y así. Después nos podemos ir mucho más allá, pero vamos a explicarlo muy rápido, porque vamos a tener una clase solo de esto. Solo del cifrado, para que lo tengamos muy muy claro. Re menor 11 implica un re menor con oncena, por ejemplo. ¿Bien? Que sería un equivalente, el cifrado, a re menor 7 con oncena. ¿Bien? Y así. Y este puede llevar la novena. Puede ser que lleve la novena en este cifrado sintético. Si es que lo cifro así, sería 9-11. ¿Ya? Y así sucesivamente. El resto de iguales son como las reglas básicas del cifrado. Como les contaba, esto está muy resumido y lo vamos a ver así bien en profundidad en una clase concreta para ello, para el cifrado. Por ahora, basta con que tengas esas bases bien asentadas de que no te confundas cuando dice 7, cuando es re 9, no es ad 9 y esas cosas. Sabiendo qué intervalica tiene cada cifrado, si a mí me dicen re más 7, sé que es un re con tercera mayor, quinta justa y séptima mayor. ¿Bien? Y esa es la lógica. Si yo conozco la fórmula de ese intervalo, puedo construirlo porque conozco los intervalos en el instrumento. Entonces, ese re más 7, puedo hacerlo, por ejemplo, fundamental, tercera mayor, perfecto. Y mi quinta me quedaría acá. Ah, pero tendría que sacrificar la tercera mayor. Pero yo también dije que mi quinta yo me la encontraba acá. Ah, bueno, fundamental, tercera mayor y quinta. Y ahí me hace clic y digo, claro, pues hice la triada de re mayor que yo conocía de toda la vida. Y si no la conozco, bueno, por acá hay un video que... o por acá. Bueno, por algún lado hay un video que te voy a dejar respecto a las triadas. Perfecto, y me falta solo la séptima. La séptima dijimos que estaba acá. Medio tono debajo a la octava. Pero tendría que sacrificar la quinta. ¿Puedo sacrificar la quinta? Puedo sacrificar la quinta. Pero si no quiero, también tengo mi octava acá. Entonces tengo mi séptima mayor allá. Tengo fundamental, tercera mayor, quinta justa, séptima mayor. Ah, pero bien. Entonces así se construyen los acordes. Perfecto. Otra posibilidad fundamental, tercera mayor, séptima mayor. ¿Cierto? Mach 7. Me salté la quinta. ¿Se puede saltar la quinta? Sí. Se puede omitir la quinta. De hecho es el intervalo que es más fácil se puede omitir, digamos. Porque no afecta tanto la cualidad sonora del acorde, porque la mayoría de las quintas son justas. Después de eso mismo yo podría decir, bueno, pero mira, calma. Supongamos que pongo la quinta acá, y después pongo mi séptima. Bien. Ahora, ¿qué me faltaría? La tercera mayor. ¿Dónde puedo tocarla? Acá, pero me va a quedar poco cómodo. ¿Cierto? Pero está acá también. Dijimos que eso era una tercera mayor. Bien. Y ante la duda, puedo contarlo. Bueno, si sé que eso es una octava, tono, tono, tercera mayor. Entonces me queda fundamental, quinta, séptima, mayor, tercera mayor. Y ese es el Remax 7 toda la vida. Ahora yo puedo hacer otras triquiñuelas. Como sé que este La también lo puedo tocar acá, porque eso es una octava. Es la intervalica que dijimos, que vimos los mapas. Entonces yo puedo trocar o pasar de voz hacia la voz superior este La. Entonces en vez de esto, me va a quedar fundamental, séptima mayor, tercera mayor, y la quinta ría. Ah, pero qué bien. Supongamos que ahora tengo que hacer un La Ad 9. Bueno, La Ad 9. Puedo comenzar en la quinta cuerda al aire, en mi fundamental. Siempre voy a poner mi fundamental abajo por ahora. Ya vamos a hablar de las inversiones en un ratito más. Bueno, entonces tengo el La. Dijimos un La Ad 9. Entonces, podría buscar la quinta o podría partir por la tercera, por ejemplo. No habría problema, yo podría hacer fundamental buscar mi tercera mayor. Bien. ¿Cómo puedo buscar la tercera mayor? Tal vez busco la octava primero, y después busco la tercera acá. ¿Cierto? Que esta tercera es la misma que acá. Ah, es puro cálculo de intervalo. Y que el tema es que acá me quedo un poco turbia. Tengo un registro muy bajo. Entonces mejor, ahí, separado por una octava, una décima. La y Do sostenido. Y sé que eso es una tercera mayor y no se me va a olvidar. Después, esto va a ser una tercera menor. Y esto, una segunda mayor. Y esto, una segunda menor. Octava. Bien. La otra manera de buscarlo era octava, tono, tono. Tercera mayor. ¿Correcto? Entonces, si yo sé que tengo esa tercera mayor, puedo ahora buscar, tal vez, mi quinta. Bueno, y mi quinta la puedo tener acá. Y ahí tendría fundamental quinta y tercera mayor. O acá, que me queda poco cómodo. Mejor esta. O bien puedo ponerlo en la octava superior. Esto está un poquito desafinado. Ahí sí, entonces me quedaría fundamental tercera mayor y quinta. La, Do sostenido, Mi. Y después me falta mi novena, porque era Ad nueve. No tiene séptima. Los Ad no tienen séptima. Entonces, Ad nueve me queda ahí. ¿Por qué? Porque añadí acá un Si. Que está. Yo sé que mi sexta cuerda está fina igual que la primera. Si no sabes, se tiene que volver atrás. Bien. Entonces, mi novena siempre va a ser una novena mayor. Una segunda mayor. Entonces, un Si natural. Ahí me quedaría. Perfecto, qué lindo. Me gusta. Y si pongo la quinta acá. Puede ser un poco mucho, ¿no? Sí, puede ser un poco mucho. Pero, digamos, de separaciones. Porque hay una intervalica bien grande y entremedio. Eso lo vamos a estudiar a fondo cuando hablemos del voicing, que es el siguiente video. Y ahí vamos a estudiar bien lo de la disposición. Por ahora, me basta con que puedan entender bien esto. Otra manera de hacer el mismo acorde. Aprovechando cuerdas al aire. Yo sé que tengo el Si al aire. Entonces, ahí tengo fundamental. Y mi segunda novena. Le puedo poner la tercera mayor acá. Ah, listo. Y le pongo mi quinta al aire. Bueno, ahí no he estado duplicando ninguna nota. Si hago ese mismo la ad nueve. A partir de mi la mayor de toda la vida. Primero tengo que definir ya. Ese la mayor que toco. ¿Qué notas tiene? ¿O qué intervalicas tiene? Fundamental. Tengo la quinta. Duplico la fundamental. Tercera mayor. Y duplico la quinta. Ah, mira. Pasan hartas cosas ahí de las que no me había dado cuenta. Bueno, supongamos que vamos a sacrificar esta duplicación de la octava para convertirlo en novena. En vez de eso. Me queda ahí. Bueno, fundamental. Quinta. La novena, que es una segunda. La tercera mayor. Perfecto. Y supongamos ahora que en vez de dejar el Mi al aire. Quiero duplicar el La. Arriba. Yo sé que tengo el La ahí. Sé que es la octava de esto. Y me va a quedar fundamental. Quinta. Segunda. Tercera mayor. Fundamental. Tercera mayor. O supongamos que ahora le añadí una sexta. Que esto técnicamente se llamaría un La 6-9. 6-9. En ese caso tendría fundamental. Quinta. Novena o segunda. Tercera mayor. Y podría poner mi sexta acá. ¿Por qué ahí? Porque es un tono por encima de la quinta. Ah, bien. Y si lo hacía acá. Fundamental. Tercera mayor. Sexta. Y novena. O puedo poner mi ingenioso y combinar ambas y usar el La al aire. Duplicarlo acá. Tercera mayor. Sexta y novena. Ten en cuenta que las disposiciones cerradas en este instrumento no son tan cómodas. Si yo tengo, por ejemplo, un Re menor 7 y quiero hacerlo cerrado, es decir, Re, Fa, La, Do, no voy a poder. A menos que tenga unos dedos muy demarcianos. Ah, se puede. Pero es bien incómodo. Entonces generalmente se usan disposiciones abiertas. Por eso puede ser buena idea comenzar tal vez por la tercera. Fundamental tercera. Después buscar la quinta y así. Ir probando varias combinaciones. Pero es un trabajo de exploración principalmente. A esto yo le llamo voicing libre. Y para mí desarrolla mucho la creatividad a la hora de abordar esta creación de acordes y la flexibilidad. Porque luego cuando te aprendes las figuras así como tal, el dibujito, que es un trabajo que vamos a comenzar también la otra semana. Entonces tienes mucho más conciencia de qué está pasando. Tienes mucho más flexibilidad para mover cada cosa y sabes dónde está cada componente del acorde. Dónde está la tercera, dónde está la quinta, etc. Para cerrar este videíto, esta clase, vamos a hablar un poquito de las inversiones como un bonus. Por ejemplo, si yo tenía la tríada de Re mayor y yo la quiero invertir, en vez de Re, Fa, La, Re, Fa sostenido, La, me va a quedar Fa sostenido, La, Re. Si invierto eso de nuevo me va a quedar La, Re, Fa sostenido, y así. Hablamos de eso antes. Entonces, ojo con las inversiones en este sentido de que a veces yo puedo tocar esto invertido, es decir, un Re con bajo en Fa sostenido. Pero puede ser que el bajista me ponga un Re abajo, y en ese caso yo estoy pensando en la inversión, pero para el bajista, o en realidad para la música en global, no es una inversión. Armónicamente no es una inversión. Yo pienso en la inversión, o como si toco la mano derecha del piano y pienso en la inversión, pero no estoy tocando realmente una inversión. Muchas veces pasa eso, así que ojo ahí. Y si es que quiero construir desde una inversión, puedo decir, bueno, supongamos que estoy haciendo un La menor 7, ¿bien? Pero quiero partir desde el Do, es decir, un La menor con bajo en Do, La menor 7 con bajo en Do. Pongo mi Do. Ahora lo primero que tendría que asegurarme, mi fundamental, que sería el La, que está acá. ¿Bien? Listo, perfecto. Tengo mi bajo en Do, y tengo mi fundamental, entonces tengo fundamental y tercera. ¿Bien? Solo que la tercera está en el bajo. Ahora, a partir de esta fundamental, yo puedo buscar mi quinta, ¿bien? Que la conozco acá, y puedo buscar mi séptima menor, que está acá, porque ahí era la octava. Entonces, séptima menor, un tono por debajo. Me queda esto arriba, y el bajo acá. Así sería. Así sería. Y luego, si quiero convertir eso en un La menor más 7, basta con subir la séptima. Y así, la otra semana igual vamos a hablar más de las inversiones. Como ves, es más fácil de lo que parece, solo que requiere tiempo y dedicación y constancia. O sea, que le des 10 minutos al día, o 10 minutos 3 veces a la semana por un mes, y la vas a tener re clara. Va a ser un ejercicio que realmente te va a cambiar mucho tu manera de entender las relaciones en el mástil. La guitarra es un instrumento muy de interválica, ¿ok? Si es que manejamos la interválica, podemos solventar ese problema que tiene de que las notas no se vean tan claramente. Así que, créeme que es uno de los puntos clave que tienes que dominar, e invertir tiempo en eso. Aunque no sea algo tan suculento como estudiarme algún leak, o como estudiarme algún concepto avanzado de armonía teórica. Bueno, en realidad es de las cosas más útiles que puede hacer. Muchas veces en música nos vamos a encontrar con conceptos que no son tan pirotécnicos, ni tan ¡oh! ¡guau! ¡qué cosa esto! Pero que son las cosas que realmente sirve hacer. Para mí, la principal ventaja de estudiar esto bien, a conciencia, que es un trabajo que tenés que hacer tú, en base a lo que yo te acabo de enseñar, es que vas a tener mucha más libertad y flexibilidad y control sobre lo que estás haciendo. No te vas a aprender un dibujito, sino que vas a, cuando veas el diagrama, vas a entender realmente qué está pasando en ese diagrama. Ahora, si estás en un nivel base o medio, y esto te quedó un poquito grande, y quieres tener un estudio sistemático de las tríadas, de las inversiones, de la intervalica en el instrumento, Gracias.